Toda mi vida regalaría por no perder Cada momento, cada minuto de tu querer Pero te alejas cuando me acerco, no sé por qué Como si hubiera una barrera entre los dos Brumas en nuestro camino ahora Y solo brumas que no dejan ver el claro de la luna Que oscurecen nuestros sueños más y más Siento que me dejo más de ti a cada momento Y la forma de acercarme yo no encuentro Tú le pones brumas a nuestra ilusión Cierro los ojos y te recuerdo como ayer Cuando reías, cuando gozabas, nuestro querer Ya no es lo mismo Algo ha cambiado No sé por qué Hoy se oscurece nuestro destino ¿Por qué otra vez? Brumas en nuestro camino ahora Hay solo brumas que no dejan ver el claro de la luna Y oscurecen nuestros sueños más y más Y oscurecen nuestros sueños más y más Y oscurecen sus sueños más D Gracias por ver el video.